...de la población en sus dudas, en sus resistencias y movimientos, pero no hay nada, absolutamente nada, y por eso logramos eso. Ahora muy bien, ya se dio, ahora hay argumentos para retroceder, ya presentó, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana, hay que verlo, pero hay que trabajar, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, hay que hacer eso, entonces yo quiero que esa actitud y esa posición sea transmitida. Por eso, o sea, lo que yo sí puedo comprometerme aquí es, sabiendo cuál es mi posición, o la que transparente y abiertamente se te hace dicho, buscar alternativas de solución para tratar, o sea, no, yo no podría yo ahorita salir y decir, voy a cancelar, bajo qué argumento, o sea, tengo que prepararme, tengo que prepararme.